Con la participación de tres nuevos botes, hoy comienza una nueva temporada en el mundo de la vela latina canaria con la celebración del concurso Apertura Autoridad Portuaria. Después de casi siete meses, la flota botera Gran Canaria vuelve a navegar por el litoral costero de las Palmas de Gran Canaria.